Hola, acá me encuentro en Córdoba, en Julliaraqui, y voy a entrar para mostrarles las novedades que están promocionando. Vamos a ver cuáles son las novedades. Aquí estamos viendo que está Twilly, Twilly Dermes, pero vamos a ver adentro que hay de nuevo. Como verán, tengo puesto el barbijo porque no se puede circular sin barbijo, pero vamos a entrar. Última versión de Good Girl. A ver el Phantom, rico, exquisito. My Way ya lo tengo. La última versión del C de Armani, Cintens. Tiene la base del C clásico, pero lo que le cambiaron fue la salida que tiene Néctar de grosera negra. Entonces lo hace un poco más dulce, pero a la vez la salida no es tan intensa como el C clásico. Mmm, qué rico. Es muy rico. Es mucho más dulce. Claro, pero no también Power. La última versión del Stronger. Stronger with you. Este es Absolut. Absolutly. Absolutly. Es una edición limitada. Es mucho más dulce. Es mucho más dulce. Es mucho más dulce. Es mucho más dulce. Tiene la salida especiada. Esto es muy dulce. El último gran lanzamiento de las flores. Ratsy. Masculino. Inspirado en un bar de jazz masculino. No, es Ratsy. Club se llama. Exactamente. Sí, este lo he leído, pero... Se notan mucho las lavandas, madera de cedro. Es muy elegante. Mmm, sí, qué rico. Es especial. Y ese es el que he visto como lanzamiento que ustedes me lo han mandado en el newsletter. Sí, te lo pruebo. Es muy rico también. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. ¿Qué diferencia tiene ese...? Yo te digo... Sí. Mirá, nunca he chocado aquí también. ¿De ese? Pero ese es de mujer, eh. Ah, no. Sí, pero de... Bueno. Ese es de mujer. Te pusiste de mujer. No puede doler. No, yo sí. Yo te mando a la consultora. Así no... Yo a menino. Así no digo la diferencia. Sí. Sé que este tiene una salida especiada. Y su corazón... Cambia... Sí. Por los acordes de rosa. Es mucho más especiado. Sí. Que el Interdit que es mucho más fresco. Claro. Y se siente mucho más la fruta también. El Interdit clásico. Ajá. Está muy bueno este perfume. Es rico. Bien intenso. Bien intenso. Gentleman. Ese es Gentleman de Givenchy. El que vos tenés... Pero el mío es el mío amarillo. Eh... Vos tenés otro. Vos tenés otro. Vos tenés este. La diferencia entre el Interdit clásico y el nom. Me parece. Uy... Este es blanco. Y ese es... Ese es uno de los últimos. Sí. El Serious Rouge. De Givenchy. Yo tengo de todo. Eh... Naranja. Naranja sanguínea. Y fruto rojo. Es la diferencia que tiene el clásico. Lo cual le da un toque más dulce. Es más dulce. Es más dulce. Sí, está especial. Exquisito este perfume. Me gusta mucho. No lo tengo este perfume. Muy múrdico. Sí, la verdad está muy... Y aparte me gusta mucho más que el Intense. Creo que está mucho más logrado, mejor logrado que el Intense. Está... Mundial. 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 Bueno, acá está el que... Ah. El Irresistible. La versión de toalete. Me lo regaló mi esposo. Ya me lo regaló. El Eau de Parfum. El Eau de Parfum. El Eau de Parfum. El Eau de Parfum. Este tengo. Claro. Esos similares nada más que... Él me regaló el My Way y este para el Día de la Madre y el... Ya... Bueno. Ya pasó. La... La reformulación de Miss Dior. Que... Yo te lo muestro. Como... Está reformulado, bien floral. Es... Vos sabés que yo soy más de los... De los especiados... Dulces. Uh-huh. No tan florales, diríamos. Me gusta, pero... No es mi estilo este perfume. Como no es mi estilo el Yador, aunque lo tengo, ¿no? Claro. Pero... Pero bueno, me parece que es muy floral para mi gusto. Claro. ¿Se entiende? Sí. ¿No? Por eso es que... Por eso es que me gusta tanto... Me gusta muchísimo esta línea. Es... Eso que me mostraste recién, que es especiado. Muy bueno. Si tenés la nueva versión de Flavo Requeso... Ah, eso es lo que me dijo la suscriptora que estaban promocionando ustedes y le habían dado una florcita. ¿Puede ser? Sí. Una flor perfumada. Los chicos estaban... Los promotores. O sea, tiene el corazón clásico de la amapola. Pero en su versión toalete es mucho más fresco. La verdad que es riquísimo. Muy del dorado. Es rico. Es rico. Es rico. Es rico. Es rico. El... Sí. Sí. Esto tengo. No tengo el reformulado, pero tengo el otro. Y en los Tuili... Tuili... ¿No hay nada nuevo? Sí. ¿Algo? Ah, hay algo nuevo también. Ah, hay algo nuevo también. Y este se llama... O ginger. O sea, jengibre. Jengibre tiene. Jengibre tiene. Ginger es jengibre. Este... Este no lo... No lo he reseñado nunca. No lo tengo tampoco ese. Porque es nuevo. Mmm. Sí. Es muy nuevo. Yo todavía no lo había probado. Es riquísimo. Ese es. Mira. ¿Dice el único día ya? Dice el único día ya. Dice el único día ya. Dice el único día ya. No. 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 Versace Foufem. Dylan Turquoise. Dylan Turquoise. Turquoise. Fresco. 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 Bien verano. Esto es bien verano. Qué bonita la botella. Qué preciosa. Qué es esa botella. Por Dios. Es muy bonita. ¿Y el precio que le vale? Sí. Los precios están más o menos todos en la misma. Ajá. ¿Ahora te probé el nuevo lugar Berry? Trabia bastante. Con el clásico. Fíjate. Yo me te doy una sorpresa. Es muy rico. ¿Por qué es diferente? Es diferente. No se siente tanto la vainilla. ¿Y cómo se llama? Berry. Zapatito rojo. Sí. Es rico. Es rico. Bien rico. Bien diferente. Es diferente al... Bien diferente. Bien diferente. Bien diferente. Eh... Sí. Menos dulce de leche. ¿Y por qué no te probás, Matías, el Phantom? Ese que es, que... Sí. Sí, sí. En el mar. Sí. 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 Corazón es intenso, es dulce, pero su salida no es intenso. Qué exquisito. Bueno, esto sería Women's Secret, que lo he reseñado. Esto lo tengo todo. Este es un nuevo de Antonio Banderas. Ah, no, soy muy fan de Antonio Banderas, te cuento. No sé, tengo un problemita con ese hombre. Y este es intenso, es dulce. Es rico, es muy rico. ¿El hombre? Femenino. Ah, femenino eso. Sí, femenino. Sí, pero tenemos un problema con Antonio Banderas, no nos llevamos bien. Y aquí estoy, que no sé si me llevo el sí, pasiones. O el sí, Fiori. Este perfume me gusta mucho. Me gusta mucho, mucho, mucho. Me gusta. Vamos a ver cómo se desarrolla en piel. Vamos a esperar un ratito. Está el Sintens, también allá arriba. Angelo Banderas. Angelo Banderas. Pero, a mí me, yo amo a este. Yo amo este. El clásico, para mí es brutal. Sí, las usaciones les gustan mucho, pero tienen más el clásico. Y el Angel, el chiquito de Angel, lo tenés, arriba dice 32. ¿Qué es lo que hay? 25. Yo te digo cuánto te quedo ahí. Bueno. Sí, la verdad que el Nova me parece muy frutal. Es muy bonita la estrella. Nina Extra Rouge. O sea, sería como potenciado, la manzana potenciada. Claro. Es un poco más dulce, tiene su salida cítrica. Está muy bueno. Es mucho más dulce. Es mucho más dulce. Mucho más dulce. Es que es Nina Clásica. Es quesito. Es quesito. De Shakira, estamos viendo un poco. De Colors. Para los niños. Bueno, en realidad, los cofres se los llevaron todos para el Día de la Madre. Estos no los había visto. Pero bueno, ya compré. Gracias. 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 Gracias.